Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver lo básico para salir tocando por bulerías, tanto por medio como por arriba. Ponemos la cejilla al 3 y lo más importante es la entrada o base rítmica o estribillo, como queramos llamarlo, que sería así. Ahora lo voy a hacer lento para los que tienen interés en cogerlo. ¿Vale? Estamos dando golpes en la madera con el anular y estamos dando con el índice para arriba solamente, salvo el golpe con los cuatro en si bemol y el rajeo al final. Que puede ser así o puede ser tirando con el índice para arriba, así, tirando al final. Vamos a hacerlo otra vez. Este estribillo podemos repetirlo varias veces. Aunque para que no resulte tan monótono, podemos hacer a veces, entre estribillos, estos rajeos. ¿Has visto que hemos hecho? Que es muy fácil porque es como si ve mal con el dedo aquí, como don 7-9. Estos mismos rajeos nos pueden servir para empezar a tocar, variando solamente la mano izquierda. ¿Has visto como lo hemos hecho? Habrás notado que a veces, cuando hacemos al principio del compás esto, podemos tirar con el dedo meñique, aquí puesto en la primera, en el tercer traste. O incluso podemos tirar del dedo 3, que está puesto aquí. También podemos poner este acorde, que es un si bemol, tercera. Lo podemos poner en vez de este. Da igual. Entonces, podemos hacer la entrada y los estribillos que hemos visto así. Por otro lado, hay muchísimas falsetas por bulerías. Pero por tener algo facilito, podemos hacer esto, que es típico. Esto hecho lentamente sería... Y tres rajeos, que los puedes hacer como quieras. También, en vez de hacer todos los bajos. Con tres pulsaciones del dedo índice. Puedes hacer dos bajos. Puedes hacer dos bajos. Cada tres puedes pulsar solo con el índice para abajo. Así produces este efecto. Y también puedes ir dando con el dedo anular en la madera. El acompañamiento al cante, por hacerlo de una manera básica, lo haríamos continuando con el compás. O marcando a tres tiempos así. Y cerrando, después de cualquiera de los golpes fuertes, cuando vamos haciendo uno, dos y tres, 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 uno, dos y tres. En fin, esta es una manera simplificada de tocar por bulerías. A partir de aquí, hay que completar y ampliar el toque y el acompañamiento. Para eso te pueden venir bien mi lista titulada Bulerías, Bases y Acompañamiento. Y dentro de mis falsetas, las dedicadas a la bulería por arriba, por medio y por la menor y mi menor. Bueno, espero que os sirva. Me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.